Amigos de Polizón y Náufrago, bienvenidos. Aviso, videopresentación de un pequeño proyecto dentro del canal que os voy a comentar, que tengo intención de iniciar. Y para ello voy a retrotraerme primero al nacimiento del propio canal. El nacimiento del canal es en el año 2011, para dar a conocer simplemente un libro que había publicado entonces, una biografía de Julián Marías, del filósofo. Pero, básicamente, el canal queda estancado hasta dos años después, hasta el 2013, en que empiezo a colgar vídeos divulgativos de filosofía. Hasta la fecha, hasta hoy. Con desigual frecuencia, es decir, son casi 10 años. En aquel momento no había, prácticamente, yo no conocía canales divulgativos de filosofía en español. Pero, ahora sí que los hay. Esto ha cambiado tremendamente y hay algunos que cosechan verdadero éxito. Y, yo creo que, digamos, que ese ámbito está cubierto, ¿no? Sí que veo que lo que sí que sucede, de todas formas, es que vivimos en una época de gran desorientación general. Vivimos no ahora, en los últimos 10 años, en el último decenio, sino los últimos decenios. Hace, en torno a medio siglo, por lo menos, vivimos en un estado de bastante desorientación general. Y sí que hay canales que, debido a la deriva que, desde distintos puntos ideológicos de fuerte influencia social se están llevando, pues sí que hay ciertos canales que contestan, digamos, que replican, que se enfrentan, pues, a esas ideologías dominantes, ¿no? Que van desde las ideologías de género, del feminismo, ciertas formas de injerencia estatal, incluso de totalitarismos. Y yo no dudo de que tengan su interés. Lo hacen con desigual acierto. Lógicamente, hay muchos canales, algunos con más acierto, otros con menos, otros con mucha torpeza, otros con total torpeza. Depende. Cada canal, pues, según el corte de la persona que lo presenta, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, sí que hay canales que hacen ese planteamiento. No obstante, lo que yo echo de menos son que, más allá de la contestación, más allá de la réplica, hay unas propuestas constructivas que centren la atención en el problema fundamental de nuestra época. La crisis de la persona. Que es el núcleo del que arranca todas las demás crisis, ahora mismo. Entonces, yo creo que la filosofía tiene algo que aportar, ¿no? En esa búsqueda de la verdad. Que es su fuente, su origen, el manantial del que emana la filosofía. Aunque en ciertos momentos se haya dedicado, algunas corrientes por lo menos, a una labor de demolición, sin buscar construir o descubrir o escarbar en algo valioso, en algo fuerte, en algo firme. Bueno, entonces, lo que me gustaría es hacer vídeos en este sentido. En el de, digamos, plantear, más allá de la diversidad de corrientes filosóficas, de un muestrario aquí, ¿no? Una cierta sopa de letras de las corrientes filosóficas, que realmente se articulan en un diálogo a lo largo de la historia. Lo que pasa es que mostrarlo esto en vídeos divulgativos no es fácil. Porque es una ensalada, a veces. Vamos echando mano de una corriente, de otra, de un pensador. Bueno, pero más allá de esto, me gustaría presentar, digamos, unas pautas orientadoras de una filosofía que fuera actual. En la que me muevo yo con más comodidad y la que creo yo que puede aportar más es la razón vital. Entonces, lo que voy a hacer es una serie de vídeos en que desarrolle una de las obras de Julián Marías. Que justo el canal, digamos, se cierra el círculo, ¿no? Empezó con un vídeo sobre Julián Marías, sobre un libro de Julián Marías, y volvemos a él. En concreto, al libro de Julián Marías Introducción a la filosofía, que es uno de sus primerísimos libros en que hace un desarrollo en que llega a su propia filosofía, digamos, bueno, la de Ortega, la suya, y la de cualquiera que se atreva un poco a indagar en ella y la haga suya en el sentido de... se la apropie, ¿no? Podríamos decir. Más adelante, si esto va bien, pues ya me plantearía hacer de su antropología metafísica o otros vídeos, ¿no? Bueno, el problema con que me encuentro yo es la falta de tiempo. Si yo me pongo a editar estos vídeos, como he hecho en otros vídeos, por ejemplo, cuando hice la rebelión de las masas de Ortega Sede, ¿no? Que tengo que ir recopilando imágenes, haciendo montajes, ediciones y tal, pues no me daría tiempo. A todo lo que quiero exponer no me daría tiempo. Sí que es verdad que el tener un canal de Telegram y uno de iVox, pues me ha permitido abrir la puerta a los audios. Entonces, no quiere decir esto que no lo vaya a colgar en YouTube. También lo voy a colgar en YouTube, todo esto. Pero sin, digamos, ese trabajo de edición tan largo, ¿no? Aunque a mí me entretiene, pero es excesivo, ¿no? Que me llevan un vídeo normal. Entonces van a ser vídeos con una edición muy básica de imagen y básicamente va a ser audiovídeos. Audiovídeos o audiograbaciones en el caso de iVox y de Telegram. O de otros soportes en su día me da por colgarlo, ¿no? En otro sistema de audio. No desaparecen los otros vídeos, los tradicionales del canal, cuando me surja la posibilidad y tenga tiempo y me venga la inspiración, pues habrá otros vídeos. Pero en principio, toda esta explicación que os acabo de dar es para explicaros que va a empezar una serie de vídeos en torno a la introducción a la filosofía de Julián Marías. Yo sé que los vídeos que son compartes tienen menos expectativa de éxito, porque lo tengo experimentado. Cuando hago uno, dos y tres vídeos, uno de tal, tal, tal. Pero no me importa. De hecho, en el canal nunca he ido a buscar número de visitas a toda costa, número de seguidores a toda costa. Bueno, me hubiera exigido una disciplina que otros han tenido y una cierta estrategia, ¿no? De ver cómo moverme y tal en el medio. Siempre he buscado algo que me parezca interesante, que me parezca que aporta. Si llega a 10, como si llega a 10.000. Lógicamente, yo estoy encantado de que llegue a 10.000. Pero lo que me parece por encima de todo importante es que sea interesante, no que llegue a 10.000. O sea, me parece lo fundamental que sea interesante. Y si luego aún encima llega a 10.000, mejor que mejor. Pero llegar a 10.000 a costa de que pierda interés, pues no merece la pena. Para eso me dedico a otras cosas. Entonces, en resumidas cuentas, este es el pistoletazo de salida de una serie de vídeos en que voy a desarrollar la introducción a la filosofía de Julián Marías. Habrá citas literales, muchas citas literales de lo que se dice en esa introducción a la filosofía, pero habrá también apreciaciones personales, incluso cuestionamientos o reflexiones en torno a lo que está diciendo Julián Marías. No quiere decir esto que se trate de una especie de canonización de todo lo que dice. Sí, pero sí. Por encima de todo, de comprensión y de que nos ayude a orientarnos en la realidad en la que vivimos. Espero que sea de vuestro interés, al menos de la de algunos de vosotros. Y sin más historias, aquí lo dejamos. Hasta bien pronto, polizones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!